Música 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 Las sentencias sin cruce en un nacido de su moda Por eso le gusta mucho la música de la moda Todos le dicen y a ti Jesús Rodríguez nombrado Y den gracias a Dios por todo lo que he logrado Debo estar a mi recorrido, debo ir cantando las flores Y cuando toca la banda, le gustan varias canciones Y también le gusta mucho, con su sonorante herida Hoy la llevará en el alma, mientras Dios le preste vida Recuerda el noventa y siglo, que destrozó vas de lleno Y a Santa Ana, California, adquirió las puertas de lleno Con la señora Marina, Jesús Rodríguez nombrado Y por su hijito Jesús, con el camino de la vida Trabajando con esfuerzo y sacrificio también Con su hombre rico, ahora vive muy bien Tú y todas sus familias, a pesar de que ahora viven Amigos y familiares, soy el ya que no volví ¡Venga avance, papáres! Papáres, la primera vez que nos mandábamos Y ya nos dejamos Ahí estamos Patinamos dos, tres veces, pero salimos éramos cuatro por cuatro y 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